¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien en casita. Sean todos bienvenidos una vez más a ListenRoseTV, donde encontrarás esos videos que sin duda te harán el día. Si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dale like porque es totalmente gratis. Y si me dejas el comentario, te estaré saludando al final del próximo video. Hasta yo tengo la curiosidad de saber quién es Johnny Wester. Pues me 100 pesos por Caribe Freight, por Caribe Freight, por me 100 pesos. Pero, a Bocalo, sean de Papu Aguara o Poyone y Wester. Yo no y Wester. Plácida, póngase de pie. ¿Qué quiere decir sintética? Las niñas pequeñas, cuando están pequeñas, son sintéticas. Entonces, hay mujeres que también no portan nada. Que no portan. ¿Qué es lo que usted me está hablando? Que no portan. Cuando serve cosa como esta, no te sorprendas. Recuerda que estamos en RD. Cuando usted vaya a enviar un saludo, recuerde que los nombres portan apellidos. Ok, váyamelo preparando. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Usted cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, para dar un saludo a una persona de cumpleaños. Ah, déselo. ¿Es qué? Saludos. Eh, a Rosa. Bueno, pues un saludo a Rosa. Rosa que está de cumpleaños hoy. ¿Cualquier Rosa? ¿Todas las Rosas? No, Rosa Melano. ¿Rosa? Melano, Melano. ¿Eh? Melano. Melano. Don, póngase serio. Usted es un vagabundo, ¿yo? ¿Por qué? Poco serio. No, no. Chagatán. Rosa Pelayo. ¿Eh? Melano. Déjame yo bloquear. Déjame yo. Espérese. 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 No, no, délo ahí. No, no, yo lo voy a bloquear. Ay, ¿quiere que le rocen eso? Déjame yo bloquear este aqueroso. No, pero mire. La doñeta Félix que arregla con mi piso se ha dicho. Ay, Jesús. Gran cosa que yo no la había comido, parece. ¿Cómo? Yo dime que rato me traigo. Primera vez, mi mamá. Yo dime que rato me traigo. Es un caso de la vida real. Por más que la esperó, nunca llegó. ¿Cómo están por allá, mamá? Que llegué del médico ahora, me estaba haciendo un análisis. El diablo, porque cagué antes de irme. Allá ni por el diablo pude cagar. Entonces, esperando la mierda para hacerme un jodío coprológico ahí, un análisis. Voy a tener que volver otra vez, a gastar pasaje mañana para volver a llevar la mierda esa. Yo me senté en ese baño, mija. Ya me dolía el pitón del culo de tanto pujar. Tuve que decirle, Chavín, vámonos. Aunque yo tenga que volver, pero imagínate tú. Ya me dolía el pitón del culo. Yo creía que iba a botar lano de tanto pujar. En los años 70, todavía 70, 80. Ah, todavía 90. Las mujeres casi no se afeitaban en el toto. No, eso no era moda, afeitarse el toto. No, 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 nada. Entonces, cuando el hombre le iba a dar mal todo a uno, tenía que abrir, ahí abriendo, ahí. Buscándose el toto. El dominicano no coge corte. Si no es de marca, pues la inventamos. Seguro de Omega. Muchísimas gracias, Omega. De verdad, ¿de quién viste? De dulce guayaba. ¿Qué? Dulce guayaba, qué bueno. Dolce Gabbana. Anda, diablo, Dios mío. Me corta. Sí. Mándame un pedo en audio para escuchar la voz del culito que tanto amo, mami. Pelas. Lo digo con propiedad. Aquí es que el dominicano es duro. Hay que dársela. Mamá, ¿y cómo que yo llego? Tú preguntas, tú le, tú tienes. Cuando tú llegues a, a, a los bandos, tú sigues derecho para abajo. Tú sigues derecho para abajo, oíste. Sigue derecho para abajo. Y, y cuando sigues derecho para abajo, que tú dobles así. No que dobles así. Sino así que tú dobles para acá. Tú vas a decir, ¿dónde que queda la, la? ¿Dónde que queda? Espérate, déjame llamarte mejor. ¿Qué? Sus ojitos. Oye, yo estaba en la, allá, donde está con cédula. Y me dice el señor, dije, ¿qué desea? Le digo, yo, yo vine a sacarle papel a este toto. Me dice, mire, varona, despegué de ahí. Ay, varona, tú estás loca, gente. Tú estás loca, varona. ¿Estás loca? Quédese bien pendiente y se dará cuenta que el dominicano ni mirando aprende. No, yo no, 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 ok. Solo la RD, señores. Un carro hacía una mudanza, ¿me? Solo la RD, mi hermano. Un carro hacía una mudanza. Algo nunca antes visto, de seguro debe tener una cajebola en algún lado escondida. El One Piece tirando la valla de goma. Ah si, el hombre. Ese brazo se paró el día que está doliendo, me ha quedado. Tú me la. Se acomodó, se acomodó. Se acomodó para allá. Es que es que es aquí siempre con el brillo, con el brillo. Especialmente, no es una goma de la vez. Ahora lo sé, que para enviar una nota de voz se requieren tantos requisitos. Desde que voy más ahorita a buscarlo, no tengo que me lo vaya a buscar. Más ahorita voy. Para tal. Pero primero, comate ese trozo de plátano. Y después manda esa nota de voz, pues casi comiendo va a mandar una nota de voz en el buche lleno. Por otro, eres fresco, ¿verdad? Si estabas comiendo, Juan fresco, ¿qué quieres? Esto es lo que se llama una máquina buena de verdad. ¿Qué deseo serve? Ay, mi madre. Ay, ay, ay. Ay. Y ahora para su subilo. Ay, ay, ay. No hay otra más dura que yo, y la que haya salido más dura que yo, se murió, tiene más de 20 años de muerta. Yo nací en el 32, tengo 95 años, y al que le doy una trompa, le tumbo los dientes. Y si le doy entre las... Y yo lo aceché, y lo hallé encaramado en una cama, haciendo su... su amor, y le entré, tumbé las puertas de dos patas que le di, y le caía palo a los dos. Simple vista, se puede observar que el comadero salió más inteligente que el cliente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 60. ¿60? 60. Mira, tengo 30, mi loco. Yo tenía hambre, ¿tú sabes? 30. 30 pesos, sí. Yo tenía 30 pesos, tú sabes. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué estás haciendo, loco? Voy, pero el pango es mío, mi loco. Esa es la parte tuya, esa es la parte mía, pero tú me dices 30. Tú me dices 30. ¿Por qué se paga y devalame? ¿Por qué se paga y devalame? Mi timita, mi hijo, porque son 60. No, pero contigo no se puede, mi loco. Se sabe cómo subió, lo importante aquí es cómo va a bajar. Para tú hacer tus licuados, no tienes que cargar con una licuadora completa. Completa, basta con llevar el vaso y un taladro. Los patalitos se fríen en aceite. No, en agua. ¿De qué hay empanada? Está llena la vitrina. ¿De qué son los jugos? Allá hay de chino y de naranja. ¿No hay de avena con chinola? No, de mango que hay, mera. Clácido. Sí. ¿Qué fue la ruta de las especias? Eso fue cuando vino el de la melenita. El color. Él tenía problemas. ¿Problema de qué tenía color? Del estómago. Con el bolo alimenticio. Entonces, él dijo, yo voy a llevar mi vaina, pero nadie me pida. Los planes míos son beber mucho robo a tener, hacer todo lo que yo pueda tener. En enero me voy a comprar una biblia, una corbata, una camisa manga larga, un saco, una bocina. Y hasta aquí el video de hoy. Espero, espero que te haya gustado. Y para mí es un gusto dejarle los saluditos al final del video. Y el primer saludito es para... Un saludito también para... Para Justin. Para Justin. Oginino. Oliver Hill. Alberti Santo. Elsa Tavares. Juan Adames. Pedro Contreras. Ixen Belisario. Francis Gómez. Reynado de Luna. Omar Guerrero. Oliver Hill. Ignacio Angoma. Yuneris Adames. José Luis Cruz Durán. Fray de Guzmán. Vanessa Cruz. El León Paz. Rosario Félix. Inquetú Soberana. Wellington Vicente Hernández. Ismael Cruz. Natanael García. Ángel Martínez. Luis Fabián. Teresa Cruz. Rosen Cruz. Un saludito también para... Leiber Peña. Luisa Carolina. Rose Cruz. Moreno Martínez. Eric Derson Sierra Tineo. Moisés Falcón. Carlos Klin. José Mey. Reynaldo de Luna. Alberto Herrera. Alberto Herrera. Y Armando. Bienvenido Tine. Hasta un próximo video. Y les mando un montón de besos. Lá subscribing. Té鱗öl. Té. Baby. L Té. Té.